muy pero muy buenas cómo andan esas bestias mortaleras espero que muy bien guachos bueno hoy vamos a ver algunos combos sencillos del guachín este está perfecto primero en combo entonces no puedo hablar 31% es sencillo si no es tan difícil empezamos entonces piñas de arriba acá hacemos atrás x cuadrado triángulo dos pasos para adelante rápido y hacemos lo mismo atrás x cuadrado triángulo y finalizamos con el avión con el torpedo con el superman como le quieras llamar que es atrás hacia adelante x entonces repetimos que nos quedaría así y el superman esto se lo puede mejorar un poco para sacar más daño ahí teníamos 31 vamos a ver si podemos sacar un poquito más de daño bien perfecto 37% que fue lo que hicimos bueno acá en la primera parte hicimos exactamente lo mismo en la segunda casi exactamente lo mismo nada más que no hicimos el último golpe entonces acá hicimos solamente los primeros dos que eran atrás x cuadrado y le mandamos este poder este movimiento este movimiento naranja que es abajo delante triángulo y cuando está por caer justo antes que caiga hacemos los dos primeros movimientos también y el avioncito vamos a ver si nos sale perfecto 37% esto lo podemos mejorar un poquito más pero no vale la pena porque vamos a pasar de 37% a 38% y es medio difícil que acá tengo una grabación de example porque soy un manco y lo voy a agarrar 38% vamos a hacer tres intentos para que vean la dificultad del combito dice cualquier cosa no cuenta como intento ese acá primero intento mal ay me salió ay me faltó el torpedo soy un gobierno y el último dice guay que cosa bueno lo explico para los que lo quieren saber después de esto tenemos que hacer bueno adelante triángulo y abajo atrás triángulo para que haga esto y después del avión último intento ahora sí ahí está perfecto 38% bueno tenemos otro combo que lo tengo grabado porque no me acuerdo cuál era a ver si el combo de las patadas este este y ahí 38% también el último golpe de las patadas es overhead o sea te pega arriba si estás agachado si te estás defendiendo agachado bueno empecé de arriba con la piña acá hice dos veces x círculo rápido un teleport acá adelante triángulo y el que lo agarra que era abajo adelante triángulo y repetí lo mismo adelante triángulo y este abajo atrás triángulo y ahí el avióncito ahí me salió medio difícil eh medio difícil vamos a hacerlo una vuelta a ver si me sale no ves no entra ese a veces ese también cuesta un poco ahora te voy a dar un consejito para último intento bueno a veces cuesta meter el triángulo después del teleport que es el adelante triángulo perdón así que hagamos esto mejor ahí está y vamos a tener un poquito menos de daño pero con ese te aseguras por si no llegas tenés que esperar un poquito porque si lo haces muy rápido como yo ahí está bueno ustedes calculen el timing yo les mostré vamos con un combo también un poquito más difícil yo les estoy mostrando si me sale a mí es una cosa quizás a usted le pueda salir tac 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 listo buenísimo vamos a hacer tres intentos para intentar meter ese que lo vieron no era adelante triángulo con el podercito este el combo de las patadas que ya lo sabemos y el avión vamos de nuevo tres intentos primero primero malo segundo malo y el último anda cagá el de yapa mira me salió el avión bueno tenemos 40% si nos sale bien vamos a los combos en el rincón que están buenísimos son fáciles ahí está buenísimo 44% el primer combo podemos llegar hasta 48% bueno que fue lo que hice hice el combo de las patadas y le tiré esto que este era abajo atrás triángulo repetir lo mismo este ahora solamente dos patadas dos veces x este y acá dice adelante triángulo x y el avión también lo puedes finalizar con dos veces x y avión a ver vamos a hacer la segunda finalización como te digo ahí está como te decía bueno tengan en cuenta que después de este si hacen muy rápido las patadas el oponente va a pasar a aquel lado o sea hay que dejarlo caer un poquito voy a hacerlo mal y rápido o no lo agarra viste así que hay que dejarlo caer un poquito hay que tener en cuenta eso bueno ahí fue de ordo pero para que sepan y vamos a hacer otro combito le tenemos más daño bueno a ver no me salió este me puede costar un poquito más porque tiene más daño ahí está buenísimo 46% hicimos todo lo mismo del comba anterior pero en vez de hacer este lo cambiamos por una patada con círculo ahí es re lenta la patada pero como está en el aire le pega vamos a ver si me sale exactamente todo lo mismo fue 46% y si quieren llegar a 48% tienen que hacer el mejorado este y le agregamos la patada alguien no le entró vas a hacer dos intentos más el último no, no va a entrar uno más uno más uno más para 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 que me colgué bueno asegúrense con este porque a veces el de dos veces el X no le va a entrar ahí eran dos patadas ahora sí el último intento muchachos me recolgué quiero que lo vean no sé por qué no lo grabé bueno no me salió y bueno un combo con X-Ray en el rincón creo que sería así en el rincón en el medio de la cancha a ver la verdad que no tengo idea a ver creo que acá va adelante el triángulo y le metemos al X-Ray a ver sí ahí está entró a ver soy muy manco con Raiden por eso no lo uso no son ni muy fácil ni muy difícil los combos 47% se puede sacar un poquito más sí pero cuesta hay que meterle esos tres golpes para poder sacarle el 48% que no vale la pena porque lo puede cerrar como pueden ver último intento acá esto lo agarra eso llega a agarrarlo pero cuesta mucho y bueno gente nada más eso espero que les haya gustado voy a intentar hacer por última vez un último intento acá el combo del rincón ahí lo hice bien 48% con adelante el triángulo X y entra seguro el otro de las patadas de dos veces X medio que que no va y acá en el rincón tirando al X-Ray vamos a probar a ver déjame pensar uh lo entró ahí está buenísimo entonces en vez de finalizar con adelante el triángulo X solamente ponemos adelante el triángulo y el X-Ray y tenemos 51 está bueno nada más no sé si repetirlo así o vamos a hacerlo una vez más una vez más dije no llega no llega no llega no llega y ahora sí último intento si sale sale si no bueno a chingar bueno no salió mala suerte amigo muchas gracias gente por la buena onda por el aguante en serio muy buena onda de parte de ustedes me receba hacer videos con con la buena onda ya lo dije como 80 veces no y nada más gente eso es todo espero que les haya gustado esto tengo pensado hacer como un tutorial de cómo hacer combos qué más un tutorial de tips para ganar peleas para ganar batallas enfrentamientos o como le quieran llamar ustedes y qué más no sé qué más quería hacer modo historia quería hacer pero solamente comentando las peleas y no sé si hacerlo en directo o hacerlo sin directo y después subirlo bueno como les dije muchas gracias por el aguante se los repito porque es verdad y ahora sí nos vimos vamos